The One Thing Lo único, la sencilla y sorprendente verdad que hay detrás del éxito, resumen, animado y recomendación. The One Thing Si bien, este es un gran libro, comencemos con dos frases importantes. El enfoque es una cuestión de decidir qué cosas no se van a hacer. No, si persigues dos conejos, ambos se escaparán. Enfócate Piensa grande, pero enfócate en una cosa, en una cosa en específico a la vez. Actividades Te despiertas a las 7 de la mañana a hacer ejercicio, tratas de mantener un balance, ¿cierto? Después estás en tu trabajo, tu trabajo de oficina, por ejemplo, de 7 a 9, exponiendo, vendiendo, X. Y si bien te va, trabajas de 9 a 6. Después llegas a practicar tu hobby, de 8 a 9. Después dices, ah, voy a hacer mi idea de negocio y voy a trabajar en mi negocio, en mis ideas, en lo que sea, hasta que te des sueño, ¿cierto? Pero no funciona, no funcionará. ¿Por qué? Todos tenemos energía mental y física. Lo podemos llamar la fuerza de voluntad, sobre todo la mental. Esta fuerza de voluntad se va desgastando en tu trabajo, en tus otras actividades. Entonces, cuando llegas en la noche, ya no tienes fuerza de voluntad. Ejemplos de personas que ponen su fuerza de voluntad en todo lo que hacen. Mozart, Mark Zuckerberg, Michael Jordan, todos ellos entraron en lo único, en lo único que necesitaban y querían. Hay dos tipos de personas, aquellas que trabajan en todo y nada a la vez. Personas que hacen todo al mismo tiempo y personas que hacen una cosa todo el tiempo. ¿Ustedes creen cuál de estas dos va a ser lo único? ¿Cuál es la cosa única que puedo hacer que al hacerla haga que todo lo demás sea más fácil o innecesario? Esta es la pregunta del libro, la cosa única. Esta es la principal pregunta que tiene el libro y la cual te ayuda a llegar donde quieres llegar. Pregúntense eso. ¿Qué sería lo único en tu vida? Hazte seriamente esa pregunta y respóndela sinceramente. ¿Qué es lo que quieres hacer? Vamos, tú sabes qué es. Ayúdate. Responde esta pregunta. Olvídate del balance. Es lo que dice el libro. Para llegar a ese éxito que quieres, tienes que olvidar el balance. Básicamente, nos balanceamos y en realidad no tenemos un balance. Si no, estamos de un lugar a otro. Pero hay que enfocarte. Enfócate. En una meta, en una pasión, en un objetivo. Hazlo por ti o por alguien más, pero enfócate. Les voy a platicar sobre el efecto dominó. Hay un capítulo completo sobre este efecto que dice que con pequeñas acciones podemos hacer grandes resultados. Si se observan, una pequeña ficha puede llegar a generar grandes cosas. Dice, una pequeña dosis de disciplina se desarrollará en un hábito de larga duración. Entonces, hay que trazar tu vida conforme a un dominó, con pequeñas acciones. ¿Qué es lo único ahora? Una acción que puedes hacer el día de hoy que te va a llevar a alguna meta futura. Necesitas una meta diaria, una acción diaria, algo concreto, algo que se pueda medir. Por ejemplo, leer un libro media hora al día. Meta semanal, terminar un libro o X cosa que te pueda ayudar. Dejar 10 currículums en las empresas que me gustaría trabajar. Meta mensual, conseguir 10 entrevistas de trabajo. Incrementar mi ingreso. Meta anual, estar trabajando donde quiero trabajar. Tener mi propio negocio. Meta 5 años, que mi negocio sea autosustentable, por ejemplo. Todas estas metas se tienen que trazar y se tienen que medir. Tu meta de algún día, eso es lo único. No te estoy diciendo que es algo rápido, pero eso es lo que te lleva al éxito. Tu meta de algún día, esa cosa que sientes felicidad. Pero comienza ya con tu meta de un día. Fija y mide metas, un día a la semana. Una por una y por una. Y así, por un mes, un año, cinco años y algún día. Consideras eso que tanto quieres. Así funciona el efecto dominó. Vea tu efecto dominó. Olvídate del multitasking o el multitarea. En el libro dice que no funciona. Tienes que concentrarte en una cosa a la vez. Terminar algo sin distraerte. Y así tu productividad será mejor. Si te distraes demasiado haciendo algo, entonces no es lo único. Si en tu trabajo te la pasas pensando en otras cosas, viendo tu celular, estando en otro lado presente, no es lo único. Búscate otro trabajo o otra actividad. Ladrones de productividad. Evítalos a todo costo. Son grandes consejos que viene este libro. La mitad para saber qué es lo que quieres es saber qué es lo que no quieres. ¿Qué es lo que no quieres? Inhabilidad para decir que no. Ese es un gran ladrón. ¿Por qué? Porque hay personas que nos piden favores y nosotros sentimos que no podemos decir no, pero estamos mal. Hay que decir que no a esas cosas para poder ser más productivos con nuestras cosas. Que no nos cueste trabajo decir no. Miedo al caos. Dejar de hacer algo o no hacer algo por esos miedos. Los accidentes pasan. Las discusiones pasan. Shit happens. ¿Sabes? Hay que dejar de pensar en eso. No te rindas. Sigue con tu única cosa que importa. Realmente olvídate de los problemas. Malos hábitos. Un gran ladrón. Sobre todo el más grande. Puede ser el beber, el comer, todo eso en exceso. El ser flojo, perezoso y conforme con tu estilo de vida. O sea, maneja tu energía para lograr lo que quieres. Dejar de perder el tiempo. Tu medio ambiente no es el adecuado. Es un gran ladrón de productividad porque eres lo que tu contexto es. Tu casa, tus amigos, tu trabajo. Eso es tu medio ambiente. Entonces, si tu estilo de vida y tus amigos no soportan tus metas, hay que tratar de cambiar ese medio ambiente. Encuentra un lugar donde sientas que tu objetivo es apoyado por tu medio ambiente. No es fácil, pero se puede hacer. Sin arrepentimientos. Una parte del libro muy conmovedora. Es decir, me hubiera gustado. Me hubiera gustado ser más feliz cada día. Disfrutar más. Me hubiera gustado pasar más tiempo con mis amigos. O me hubiera gustado expresar mis sentimientos como realmente deseaba. Me hubiera gustado pasar menos tiempo en el trabajo. Esos son arrepentimientos muy grandes. Si dice el libro, evítalos. Pero el más grande es el siguiente. Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mis gustos y creencias. Y no la vida que otros esperaban de mí. Un libro lleno de grandes frases, grandes recomendaciones y una gran sabiduría. Muchas gracias por ver este resumen. Espero y les haya gustado. Si es así y quieres ver y escuchar cada vez más contenido, dale un me gusta, compártelo, recomiéndalo. En verdad ayuda a su servidor a que pueda producir más contenido. Ya sean unas palabras, un comentario, en verdad lo agradeceré. Yo soy Armando Negrete, muchas gracias y hasta la próxima.